¡Vamos a prender la venta que la niña va a empezar! ¡Vamos a prender la venta que la niña va a empezar a bailar! ¡Vamos a prender la venta que la niña va a empezar! ¡Vamos a prender la venta que la niña va a empezar! ¡Vamos a prender la venta que la niña va a empezar! Si nos saltamos ya acaba y nos tenemos que ir, aguantelo ahí. Vamos a soltarlo. A la una, rojo. A la dos, rojo. Ahí que voy. Vamos a calmar todos, porque ese es el sentimiento de la cumbia. Volete, volete, volete. Ahí viene. Vamos. Volete, 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 volete. Volete, 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 volete. Vamos a prender la pena que me acudia a pensar. Volete, 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 volete. Ahí a la otra, cuando ella quiera la quiza bailar. Volete, 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 volete. Volete, 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 volete. Volete, 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 volete. Volete, volete, volete. Volete, volete, volete. Un abullo para todos ustedes. Dios los bendiga.